Este programa es presentado por Grupo Editorial El Venezolano, decano del periodismo venezolano en los Estados Unidos. El maquillaje de Susana Pérez es cortesía de Donatella Cosmetics. ¿Qué tal? Ya estamos listos para dar inicio a una nueva emisión informativa de Noticias El Venezolano TV. Les acompañamos en Manuel Villalobos y Susana Pérez. ¿Qué tal Susana? Le damos la bienvenida a quienes nos ven a través de la señal del canal 81 de Comcast en el sur de la Florida y también a quienes nos ven a través de la www.elvenezolano.tv en Europa. A través delvenezolano.es. Comenzamos de inmediato. Esta es nuestra noticia del día. Empezamos hablando de la dirigencia del partido Un Nuevo Tiempo, quien convocó para este miércoles una movilización desde la estación del metro de Caracas, Bellomonte, hasta la sede del Consejo Nacional Electoral. Esto para exigir se active y se le dé celeridad al procedimiento que activa un referéndum revocatorio. Betania Pérez Álvarez nos cuenta más de la historia. Enrique Márquez, presidente ejecutivo de esta tolda, señaló que el pasado lunes 2 de mayo la mesa de la Unidad Democrática entregó al máximo ente comercial 1.800.000 firmas y que hasta los momentos esta institución no ha informado sobre los próximos pasos a seguir, tales como los puntos para la verificación de las rúbricas. Le pedimos al pueblo que se active y que nos acompañe. Vamos a ir los diputados de la Asamblea, encabezados por su directiva. Vamos a ir los partidos de la MUD y le pedimos al pueblo que nos acompañe. ¿Para qué? Para mostrar que el pueblo efectivamente está dispuesto a todo dentro de la paz, dentro de la Constitución, para lograr su referéndum revocatorio este año. Porque no podemos dormirnos un solo día, no podemos dejar pasar un solo día sin que nos activemos para lograr ese objetivo. Repito, señora Lucena, señoras rectoras del Consejo Nacional Electoral, la paz de la República, la paz de nuestra patria está en sus manos. El también primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, rechazó los rumores sobre una presunta destitución por parte del Tribunal Supremo de Justicia de los diputados que se reunieron con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, para tratar la activación de la Carta Democrática. Van a tener que denunciarnos y meternos presos a todos los diputados, porque nosotros aprobamos en Cámara, en un debate público, la solicitud de activación de la Carta Democrática. Y los diputados, miembros de la Comisión de Política Exterior y otras comisiones, cumpliendo el mandato de la Asamblea Nacional, se dirigieron a Washington a reunirse con el señor secretario de la OEA, Almagro, para estudiar las posibilidades. Nosotros estamos estudiando el terreno, porque no queremos equivocarnos. Pero esa visita a Washington y la conversación con Almagro, o con quien los diputados quieran conversar, no es catalogable de traición a la patria. De tal manera que no le tenemos temor a esa denuncia. Con respecto a la visita a Venezuela, ¿qué realizará el próximo 24 de mayo el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Monseñor Poole Richard Garner, Márquez indicó que no está cerrada la posibilidad de que la Iglesia pueda dialogar y mediar entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Betania Pérez Álvarez. Este lunes, por medio de su cuenta de Twitter, el presidente del Parlamento venezolano, Henry Ramos Ayub, se refirió a las arremetidas del régimen contra el poder legislativo. Esto fue lo que dijo. El presidente de la Asamblea Nacional en Venezuela, Henry Ramos Ayub, aseguró este lunes que Nicolás Maduro arremete y busca destruir al órgano legislativo debido a que no puede ejercer control sobre él. Esto como respuesta a los improperios que expresa constantemente Nicolás Maduro contra la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Es necesario resaltar además que en reiteradas oportunidades el régimen ha asegurado que dejará sin efecto leyes aprobadas por el Parlamento que van en beneficio de los ciudadanos. Por otra parte, Maduro también ha dicho abiertamente que solicitaría quitar el servicio eléctrico a la Asamblea Nacional como parte del racionamiento eléctrico en Venezuela. Esto a pesar que en la capital del país no está previsto la suspensión de electricidad. Y desde el Partido Primero de Justicia también reiteraron el llamado a marchar en toda Venezuela el próximo miércoles hasta las sedes del Consejo Nacional Electoral. Esto para exigir el cronograma del referendo revocatorio. Gregory Quiñones con los detalles. El diputado de la Asamblea Nacional Tomás Guanipa insistió en la necesidad de conocer la fecha en la que se llevará a cabo el proceso revocatorio que a su juicio dará paso al cambio que necesita Venezuela. Nosotros tenemos el derecho legítimo de marchar. Tenemos el derecho legítimo de asistir al Consejo Nacional Electoral como pueblo a exigir que ese nos dé respuesta. Eso no es sino otra cosa que el derecho que tiene un pueblo a luchar por su cambio, por el cambio que reclama, por el cambio que quiere. Esa es la expresión más válida que hay sobre lo que está pasando en el país con el desabastecimiento, con el hambre, con la falta de medicina, con la desesperación por la inseguridad. Este país que se ha convertido en un país absolutamente anarquizado necesita que el pueblo unido luche por sus derechos y por su constitución que establece claramente que ese referéndum debe ser este año porque es a mitad de periodo. El parlamentario calificó como insólito el hecho de que el órgano electoral no ofrezca el cronograma de las elecciones regionales donde serán electos los nuevos gobernadores y alcaldes del país. Es insólito que aún en mayo no tengamos el cronograma para saber cuándo se eligen gobernadores este año. Desde enero está diciendo que lo tiene listo la señora Tivisa y Lucena, que eso está listo pero no lo presenta. ¿Saben por qué no lo presenta? ¿Por qué no lo autoriza el Partido Socialista Unido de Venezuela? ¿Por qué no quieren ir a un proceso electoral de gobernadores? ¿Por qué saben que perderían 20 gobernaciones de las 23? Y cuidado y no todas. Porque esto que se ha convertido en principio en rechazo a una situación económica, hoy se ha traducido en el rechazo al gobierno de Nicolás Maduro. Guanipa rechazó los señalamientos del gobierno nacional sobre los presuntos nexos con el picure y el topo, antisociales abatidos en los últimos días, y añadió que el gobierno es quien ha generado la inseguridad. Desde Caracas, para El Venezolano TV, Gregory Quiñones. Con esto hacemos una pausa, pero al regreso tenemos más información. Ya venimos. Universidad Politécnica Endoral. Creando profesionales exitosos. Estudiantes internacionales, bienvenidos. Universidad Politécnica Endoral. ABC CC por Antarctica Films Argentina